Lo mejor de cada casa Un saludo muy cordial como siempre, bienvenidos a M95, esta televisión de Marbella con vocación casi de universalidad porque con esto de internet y de las redes sociales pues estamos en cualquier parte del mundo, con lo mejor de cada casa una semana más. Hoy voy a hablar con una persona que lleva mucho tiempo en el mundo de la creación, ella es directora de casting de la agencia Casting Marbella, es productora de videoclips, productora de publicidad, directora creativa diría yo en un amplio sentido y multifacética y se llama Eva Nielsen. Eva, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, es igual, esto se ve como es en multidifusión, unas veces sale por la mañana, otra vez por la noche, o sea que quedamos bien con lo que digamos. Bueno Eva, te he presentado como una creativa, como una persona creadora en el mundo de los audiovisuales. ¿Te reconoces en esa definición o no? Pues sí, la verdad que sí, igual hace unos años te hubiera dicho que no, que yo en mi familia siempre, mi padre era pintor, mi madre fotógrafa, mi hermano es músico y yo me creía la menos creativa, pero con los años al final sí que se ha sacado mi lado creativo, que ya no es con la música con mi hermano, sino con lo visual, ya sean fotos, vídeos. Bueno, para conocerte un poquito mejor, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde naciste? Pues yo nací en Marbella y mi madre es Noruega, del norte de Noruega, de un pueblo que se llama Budo, que es el último sitio donde llega el tren, en Noruega, en el norte, y mi padre es de Madrid, pero yo nací en Marbella. Ya, claro, te preguntaba porque como el apellido Nielsen no es muy... ¿Nielsen o Nielsen? Nielsen, Nielsen, Nielsen es más danés y Nielsen es más... no, Nielsen es más sueco, Nielsen es danés y Nielsen es noruego, pero todo es hijo de Nielsen. Que vamos, que me sonaba nórdico, más que de Marbella. Sí, yo sé, en mi época de modelo me ponían el de mi madre, que mi madre es la noruega, y entonces ya se me quedó el Eva Nielsen y ya cuando tú a mi hijo me los intercambié los apellidos, o sea que ahora soy Eva Nielsen de verdad, antes era Eva García Nielsen y ahora me lo cambié. Para hacer un poquito de historia, ¿cuándo surge la agencia Casting Marbella? Que además yo creo que es algo para el gran público bastante desconocido que tenemos una agencia de referencia en Marbella. Pues surge en el 89, en el 89 mi madre justo se separa y no sabe qué hacer, ella es fotógrafa, conoce a mucha gente y empiezan a haber rodajes aquí en la costa, vamos, hicimos por ejemplo el de Madonna este con el torero que se hizo en Ronda, bueno, hicimos mucho y no había agencia, entonces no había nadie que hiciera casting y había muchísimos rodajes de videoclips, de publicidad, de extranjeros, Todavía estaba la peseta, era muy barato venir a rodar de toda Europa o de Estados Unidos y empezamos en el 89. Claro, cuando nos dieron el cambiazo al euro y las 100 pesetas se transformaron en 166 y todo se redondeó. Ya no era tan barato. Ya no era tan barato venir, pero bueno, Marbella ha sido siempre un lugar donde ha habido rodajes múltiples, no solamente de videoclips o de cortos, sino también de largometrajes, es más largo de la historia. Sí, largometrajes, publicidad, de todo, y luego aparte tenemos ese tiempo tan maravilloso y tantas horas de sol, que claro, imagínate el invierno era para cualquier persona del norte de Europa, venir a hacer exteriores es una maravilla. Bueno, pero para conocerte un poquito mejor, háblanos de tu infancia. ¿Cómo transcurrió tu infancia en Marbella? ¿Cómo recuerdas aquella ciudad de hace ya unos años? Pues yo me crié en Cortijo Blanco, que es una organización que, tanto la organización como los hoteles, los hizo mi abuelo, que era Miguel García Rico, y nada, yo pasé una infancia muy feliz y muy tipo verano azul. Y luego nada, y luego ya al lado profesional empezamos un poco más tarde, con 15 años, me mudé a la Virginia, y es cuando empezamos a hacer casting con mi madre. Yo ya después he quedado ayudante de dirección, y ya he estado detrás y delante de la cámara, porque también estuve en una época en que estaba actriz, modelo. Bueno, realmente has vivido tu infancia y tu primera juventud en lugares emblemáticos, porque el Cortijo Blanco, ahí, tuvo el Garneville idea de hacer una ciudad de artistas. Sí, el Garneville y otros muchos, como Antonio Mingote, toda esta gente. Y después la Virginia, pues es un lugar realmente diferente a todo lo demás, una arquitectura propia, una auténtica joya. Y también había muchos artistas. Exacto. Bueno, y una niña que crece en ese ambiente, ¿de alguna forma está predestinada a dedicarse al audiovisual? ¿O eso fue una vocación que a ti te surgió de manera totalmente libre o espontánea? Pues por un lado, mi madre es fotógrafa, era fotógrafa cuando era pequeña, teníamos un cuarto oscuro, y mis primeros trabajos en realidad era hacerle fotos a las madres de mis amigas, un poco sexys para los maridos, y como las revelaba yo y no las tenía que llevar a las tiendas, pues me contrataron para eso por casualidad. Y luego, por casualidad, empezamos con el casting y empecé también yo a hacer cosas delante de la cámara, o sea que lo he mamado por muchos lados, pero todo ha salido un poco por casualidad, en realidad. La vida me ha ido llevando. Y antes estaba yo en los videoclips delante, como, no sé, dejaba el palo, lo que hice cinco, bueno, he hecho con Steam, he hecho con mucha gente, y ahora estoy detrás. La verdad es que yo entiendo que cuando una persona se pone a hacer un casting, vamos a elegir actores o actrices, por ejemplo, si estamos hablando de cine, para cubrir un papel, previamente se ha tenido que estudiar cuál es la idiosincrasia, la psicología y la importancia que ese personaje tiene, ¿no? O sea, tú tienes que hacer un estudio previo. Sí, sobre todo, aparte del estudio de cómo sería el personaje, luego también en el fondo, bueno, depende para qué, obviamente si es una peli, pues ya sí que tiene que tener una experiencia y tal, pero después si es, por ejemplo, un videoclip, de lo que ahora tiene que jugar mucho y tal, lo que sobre todo tiene que tener algo, ¿no? Tienen que transmitir algo, que puede ser belleza o hay gente que es bella y no tiene que ser tan bella, pues bella, con una nariz gigante, no sé, a mí me gustan mucho los personajes también, tanto como directora de casting, a una belleza muchas veces igual hay muchas que es una barbaridad, pero hay otras que no te dicen nada, que sí, es muy bonito, pero no tiene expresión, no tiene tanta personalidad, entonces al final lo que buscas es personalidad. Bueno, has mencionado el concepto belleza y esto me ha recordado aquel emblema de una marca de ropa o de un diseñador que decía la arruga es bella, ¿no? Se estaba refiriendo a ropa. Digo yo una cosa, cuando la arruga es en la piel del ser humano, ¿también puede ser bella? Uy, a mí me encanta, en realidad, en uno mismo nunca nos gusta, pero no sé si habéis visto o vais a poner, creo que sí, el vídeo de Teo Cardalda, de arrojar el reloj, por ejemplo, hay uno de los personajes que para mí me chifla, que es el alma en pena, que es una señora, además de Ubrique, maravillosa, y es de mis personajes favoritos, o sea, a mí me encanta. Y de hecho, bueno, rodando hace poco, bueno, hace unos años con Ángela Molina, me contentaba que ahora la estaban llamando mucho en Argentina, porque claro, ahí se desopera de todo y ya no hay mujeres como con arrugas, ninguna parece su edad, y es verdad que a nadie nos gusta vernos arrugados y tal, pero sí que se ve el paso del tiempo, al final, o sea, unas arrugas es de haber sorprendido mucho. Entonces, yo también, para hacer casting, cuando la gente está muy tocada, se nota mucho, se pierde mucha expresión, así que para mí depende de qué edad, bueno, y hay gente además que se lo hace desde muy joven y al final nunca queda tan bien como lo natural, en realidad, lo más que vivimos en una sociedad muy consumista y no sé, y al final yo creo que igual esos retoques no son tan bellos. Pero una sociedad quizás demasiado artificial, ¿no?, porque la realidad es que el ser humano envejece, se deteriora físicamente, y eso es una realidad, otra cosa es que no se quiere reconocer o que se quiere ocultar, ¿no? Sí, y bueno, y es bonito y aparte es una suerte envejecer en el fondo. Claro, lo malo es lo que enchano. Pero sí que, y es bonito verlas, ¿no?, que sobre todo gente que ha tenido una vida, que eso, como que te quiten lo bailado, ¿no? Entonces ahí en esas arrugas se pueden ver lo que ha bailado Simpsons, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ese vídeo que has mencionado de Teo Cardalda, La Rosa del Reloj, lo vamos a ver más tarde, pero ahora yo quiero que veamos, si te parece, y primero nos hablas un poquito de la historia hasta llegar a la consecución de este videoclip, uno de Ricardo Marín con Antonio Carmona. 39 de primavera. 39 de primavera, que van a poder comprobar nuestros telespectadores, que es una preciosa canción y que además es un perfecto videoclip, un rodaje a mí me parece extraordinario. Háblenos un poquito de la historia de esta producción. Pues esta producción sí que es de lo más, vamos, más sencilla en realidad, ¿no?, porque era justo, todavía estábamos con limitaciones para irnos, entonces nos fuimos, solo yo, Ricardo, y fuimos a casa de Antonio. No sabíamos muy bien qué íbamos a hacer, a improvisar. Sacamos unos sofás que tenía y al campo que tenía detrás. Después tenían frío, así que nos pusimos a grabar por la noche. Yo jugando al ajedrez, de verdad, ¿no?, era como la... Pues después de cenar, me puse a grabarles un poquito más. Y de hecho, íbamos a grabar un poco más el día siguiente, pero a Ricardo le dio un ataque de alergia y no grabamos más. Así que yo no sabía muy bien lo que iba a sacar de ahí, pero al final salió una cosa preciosa. Y luego, por otro lado, también está muy bien que queramos solo nosotros tres, ellos tienen mucha confianza y yo también. Mi madre es íntima amiga de Mariola, de toda la vida, y yo me he criado en su casa. Cuando tenía 18 años me fui a Madrid y estuve una temporada. Así que había mucha complicidad entre los tres, que eso sí que lo plasma el vídeo, ¿no? Esa complicidad y como de estar entre amigos, ¿no? Eva, ¿quién tiene 39 primaveras? Pues las tuve yo cuando me conoció Ricardo. Ya tengo un poco más, pero... Sí, sí, yo también tuve 39 primaveras, ya ni me acuerdo casi, pero bueno. Bueno, esta es una preciosa canción, sin duda. ¿Te parece que veamos el vídeo? Vale, perfecto. Pues venga, vamos a verlo y después seguimos hablando un poquito sobre él. Suena el mar Y esta maldita mancha negra Va quedando atrás De océanos intoxicados De plástico y metal Y un náufrago que pide auxilio a viva voz Y a la esperanza se desvaneció Y en el par El camarero debe irse a casa ya Mientras al fondo una pareja pide Otra ronda más Se baja en la persiana Y en el cateco La noche estrena una nueva función Y otra vez Cuando las lluvias de este invierno Vuelvan a caer Y los secretos bien guardados Se borren del papel Sus 39 primaveras Verán amanecer Si siguen allí Después de tanto tiempo No volverán Suena un flash Un triste fondo de retratos Cuelgan en la oscuridad Y un horizonte en línea recta De camino sin final Suena un flash Y un feliz fondo de retratos Quiero ver con ella Y otra vez, cuando las lluvias de este invierno vuelvan a caer Los secretos bien guardados se ponen del papel Sus treinta y nueve primaveras verán amanecer Si siguen allí, después de tanto tiempo no volverán Suena el vals y al fin decide que la saca a bailar Mientras la música no pare, bailará Mientras la música no pare, bailará Genial Bueno, pues estas son estas antinove primaveras excelentes Con Ricardo Marín, con Antonio Carmona Además que con un tono fotográfico en el videoclip Que si la canción es preciosa, la música, la realización y el montaje La fotografía también lo es ¿Cómo lo elegiste? ¿Por qué lo elegiste con esa calidez? Pues era para darme un toque especial Porque si no, igual, estaba precioso de todas maneras Pero tenía un poco que unir la noche con ese atardecer Entonces de repente a veces haces estas cosas y las pones en blanco y negro Y ya lo cuadras todo Pero ya habíamos hecho el video de cuando era blanco y negro Y aparte que era muy bonito O sea, el campo y el color de los sofás y tal eran muy bonitos Entonces lo que decidimos es como saturar ahí los colores un poco Bueno, la agencia que tiene ya una trayectoria relativamente larga De 1989 En el audiovisual La evolución que se ha experimentado a lo largo de estas décadas Ha sido tremenda, ¿no? Pues sí Y ha cambiado mucho también incluso la manera de hacer casting y todo Bueno, hemos pasado además de Hemos pasado por todo A la lógica, al digital A incluso grabaciones con móviles Hace poco hicimos un casting para una serie que se grababa toda con móviles O sea que Como todo, bueno, tengo que pegar un cambio La música también La música también Antes tenías que grabar en un estudio brutal Y ahora puedes grabar en tu casa Editar, lo mismo, ¿no? Claro, realmente es un cambio total Hoy día se le habla a alguien joven del celuloide Y no saben ni qué es eso, ¿no? O del negativo de una fotografía Y eso, ¿y eso qué es? ¿Dónde está? Pero aquí tenemos en San Pedro Un gran O sea El celuloide Ahora se vuelve a hacer En publicidad Mucho Se ha vuelto a grabar en película Y uno de los pocos que revelan Está aquí en Marbella Se llama Juan Carlos Olivo Ah, Juan Carlos Olivo, sí Y él es que Ahora creo que Se tira todo el rato del laboratorio Porque no hay mucha gente que revele Vamos, revela para toda Europa Y tal Juan Carlos Juan Carlos Olivo fue en los años 80 Premiado por la Junta de Andalucía En unos certámenes de cine amateur Que había Y recibió un premio Tiene una larga trayectoria Bueno En casting Marbella también Y con mi madre Y mi madre hace un documental Sobre Carabanchel También estuvo Juan Carlos Con ella Bueno, habrá gente que posiblemente Aunque escuché hablar frecuentemente De casting En toda película Sale director o directora de casting Y los actores continuamente Están hablando De que se han presentado a casting Todavía puede que haya alguien Que no sepa De qué se trata Un casting, ¿qué es? Pues un casting Bueno, la misión del director de casting Es un poco ser el filtro De un director Ya sea o de cine O de publicidad O de videoclips Que, bueno, pues O el cliente De repente la marca Danone Y yo que estamos buscando Mujeres tal Niños de tal edad a tal edad Pero que tengan Yo que sé Pues rubios, morenos Entonces el director de casting Lo que hace es un poco ser el filtro De buscar lo que el director quiere Y que no tenga que ver A 30.000 personas Entonces, pues La misión es Encontrar esos personajes Por eso para mí En mis videoclips también Siempre el casting Es muy importante Después De formación profesional ¿Tú te has presentado A muchos castings? Pues yo En una época Sí Porque estuve en una época En Madrid Aparte de los míos Con mi madre Que cuando yo era jovencita Que también me presentaba Pero también estuve Con una agencia Con grupo Que era bastante Por Don Vitalis Tuve una época Que trabajaba bastante Delante de la cámara Así que también Me tuve que presentar Aunque ahora ya Estoy más cómoda detrás Que delante Generalmente Cuando se escucha La palabra casting Pensamos en actrices O en actores Pero hay casting De otras muchas facetas Artísticas Hombre Puede haber casting Vamos Yo hace poco Hice el casting Por ejemplo Para Rosalía Para los premios De MTV Que hizo el cuadro flamenco Y le busqué Todo el casting En una semana y media Que tenían Bueno Estían los premios MTV En Sevilla Pero vamos Puede ser de balearines Puede ser de De figuración Que son extras Puede De repente Tenemos anuncios Por ejemplo De cosas de deporte O sea que de repente Buscamos un golfista O un tenista Nunca se sabe Lo que te pueden pedir Fíjate Que acabas de decir Que hiciste El casting De vestuario Para Rosalía Que actualmente No De vestuario No, no, no Para el cuadro flamenco Ah, para el cuadro flamenco En los MTV En los MTV En Sevilla Sí, sí En los MTV europeos Tocaba ella Y salía ella Como con un cuadro Con todo lleno Sillas flamencas Así Y salían como Pues no sé Eran 20 bailadoras No sé cuántos palmeros Cantadores Eran 40 En total Pero lo que quería destacar Es la repercusión Que tiene Todo aquello En lo que interviene Rosalía Y saber que Una empresa de Marbella Ha estado detrás De parte del éxito De esa muestra O de esa presentación De Rosalía Que yo creo que Eso lo debemos resaltar Porque somos muy dados A criticar Todo lo malo que tenemos Pero cuando hay algo bueno Hay que resaltarlo Pues sí Además fue todo un éxito Yo sé que lo veía Que lo veía ella Directamente Los cogía ella Porque al subir las cosas Del Dropbox Ves quién Vamos Quién accede A verlo Y luego además Estuve con todo el casting Controlando los un poco En los MTV Estuve en todos los ensayos Estuve con ella Me felicitó ella La compañía Y todos Porque no era fácil Hacer un casting Tan rápido Con flamencos Sin saber Para quién eran Porque no se podía decir Y bueno Yo como tengo Algo de contacto Con el mundo flamenco Desde más pequeña Y tal Aunque sea medio Noruega Así que Fue todo un éxito La verdad Cuando terminó La actuación Que estábamos ahí Vamos Pues Entiendo que Entiendo que Vosotros en la agencia Tenéis Una agenda amplia Es decir Una lista amplia Pues no sé De músicos De actores De actrices Si a la hora Que un director Os pide algo Ya sabéis Más o menos Por dónde tenéis Que ir Pues sí Tenemos como Una base de datos Lo que pasa es que Aquí es una población Flotante Pero en la base de datos Tendremos como 10.000 11.000 personas Y aparte Ahora Con las redes sociales De repente Si hay algo Que no tenemos O lo queremos Con rapidez Porque muchas veces Igual tienes que buscar En la base de datos Pero a veces Justo cuelgas algo Pues eso Como te hablaba Buscamos a alguien Que juega al tenis Y lo cuelgas En nuestras redes sociales Por ejemplo Yo lo cuelgo en Facebook Y al momento Tengo muchísima gente Que además sé Que está disponible Porque igual digo Pues necesitamos esto Para tal fecha Y tal Entonces Se ha hecho incluso Más fácil De lo que era antes Aparte de tener Tu archivo Ya ahí Dependiendo De lo que te pidan Lo cuelgas En las redes sociales Y en un momento Te aparecen también No sé yo Para actuar De extra En una película O en una serie De televisión Por ejemplo ¿También se hace un casting O para eso sirve cualquiera? Para eso Bueno Normalmente Lo que piden Son fotos O a veces Vienen De la propia película A veces Traen sus Bueno El departamento De casting Y vienen al sitio Que yo también Lo he hecho Hace poco En Jaén Hicimos Se llaman casting local Entonces Pues igual Están rodando En un pueblo Que lo que quieren Es gente del pueblo Entonces vas al pueblo Ya Hablas con el ayuno Ayuntamiento Con bocas Y les haces tus fotos Pero ahora yo creo Con todas las redes sociales Y también con el COVID Se está haciendo mucho Online Directamente Pienes las fotos Y ya el director O el ayudante de dirección Decide Quienes son los que quieren Que vayan de extra Porque depende Si tienes una película De época Y tienes gente Con peina muy moderno Pues ya directamente Ese tipo de gente La descartas O si quieres extranjero Pues te vas por las fotos De los que sean Más extranjeros Pero por eso Sí que se elige Por fotos No es como que Directamente mandas a alguien Pero A veces confían en ti Como director de casting Y me dicen Oye Queremos esto Queremos Cinco guiris Un flamenco Y no sé qué Lo mandas tú directamente Aunque normalmente Suelen chequearlo Yo antes O sea que no Este tiempo Oye que llevamos ya De más de un año De absoluta normalidad En todos los índoles De la vida Entiendo que a vosotros Como agencia de casting Os ha Incidido también directamente Y os habéis tenido Que reinventar De alguna manera Pues sí Nos afecta muchísimo Porque imagínate Nosotros trabajamos Mucho con extranjeros Así que ahora va todo Va algo Pero mucho más despacio Y luego que a mí Me ha venido bien Para hacer Para también Dedicarme pues a mis vídeos Y mis cosas Me ha dado más tiempo Pero sí Nos ha afectado A ver si Si ya volvemos A A la verdadera Normalidad de antes Y Y vuelva a ser Un poco todo Como antes Porque de momento Todos estos clientes Extranjeros y tal Pues tampoco Estaba todo Muchísimo más lento ¿No? Desde hace ya Bastante tiempo El videotrío Es como un género Audiovisual en sí mismo Artístico Sin duda Y bajo mi punto de vista Muy difícil de realizar Porque hay que Contar la historia En unos cuantos minutos Nada más Tiene que ser atractivo Tiene que enganchar Al espectador En cuestión de segundos A mí me parece Realmente muy Muy difícil Pero Quiero decir ¿Cuál es la La elaboración? Si a ti te llegan Por ejemplo Con una canción Para que hagas el videoclip ¿Qué proceso es el que se sigue Para después tener un producto Como por ejemplo El que hemos visto Hace un momento? Pues fíjate Yo creo que yo Soy bastante diferente A los demás O bueno Al trabajar Con músicos Y con videoclip Normalmente no hay Mucho presupuesto Entonces Yo trabajo un poco Como con la casa Por el tejado Al contrario Que un Que por ejemplo Un publicista Que se inventa una historia Y de ahí buscan En el casting Y las localizaciones Yo es un poco Aparte de Aparte de oír la canción Es saber Qué casting tengo O qué localización Tenemos Que sea Vistosa Llamativa Y de ahí Crear Una Crear la historia ¿No? Yo un poco Empiezo la casa Por el tejado Con los videoclips Lo que pasa Es que también Puede ser difícil Porque sí que es verdad Que cada vez Tienes que inventar Una cosa nueva Y Que vaya De acuerdo Con la canción Y tal Pero también Es verdad Que se puede todo ¿No? En un videoclip Al final es fantasía O sea que Simplemente Con una edición Buena Y con buenas imágenes Puedes tener algo Algo bonito No tiene que tener Un rácor No es como Al final Puedes hacer lo que quieras Es pura fantasía A mí me encantó Claro Antes Hace años Lo importante Para un cantante Por ejemplo Era tener Una serie de actuaciones En televisión Pero hoy Lo importante Es tener un videoclip Que funcione bien En internet En youtube En las redes sociales Antes que Además han desaparecido Los programas musicales En televisión Ahora son otros Los canales Ahora ni siquiera Ni siquiera Los CDs Tampoco se escuchan La verdad Que es la manera De promocionarte Para sobre todo Que te contraten Para actuaciones Que al final Los músicos Ahora mismo Se han quedado con eso Porque Los actores De cierta manera Se han reinventado En Netflix Hay muchísimos rodajes Y tal Pero sí que es verdad Que ya con Spotify Con este tipo de cosas Ya casi Ni en los Ni en los Coches Ahí para meter un CD Entonces La manera De descubrir Y de escuchar A los cantantes Que te gusten Es por medio De videoclips Hombre Los que ya Estamos un poquito Ancianos Echamos en falta Pues Las carátulas Primero ya Cuando desapareció El vinilo Prácticamente Aunque ahora Se haya puesto Otra vez Un poco de moda Pues echábamos En falta Aquellas carátulas Aquellos libretos De los discos De 73 revoluciones Pues también Los CDs Traían su librito Bueno Pero es que ya Como tú dices Tampoco van a quedar CDs Ahora está volviendo El vinilo Para los coleccionistas Está volviendo El vinilo Pero sí que es verdad Que La verdad Nos cambian Los cánones Y los presupuestos Mentales Que hemos tenido Siempre Nos cambian Radicalmente Total ¿Es difícil Hacer un casting De niños Con niños? Hombre Los niños Los niños Que es lo que yo Siempre Muchas veces Que los padres Intentan meterles Y luego hay niños Que le gustan Por ejemplo El mío Actúa Actúa súper bien Y para mi propia sorpresa Porque tampoco Bueno Siempre ha estado Conmigo en rodajes Y tal Pero tiene un don Y le va Al teatro De aquí de Marbella Con Anate Que es divina Que se quiere muchísimo Pero los niños El niño Le tiene que gustar Porque para ellos Es un juego Entonces Si te encuentras Con niños Que les gusta Puede ser un juego Para ti también Y puede ser muy divertido Ahora Como venga un niño Que le obligue A sus padres Y que no quiera Que le dé vergüenza Pues Es 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 más difícil Pero Bueno y el tema El tema De la publicidad Que a veces Es muy específico Yo una vez Entrevisté a una persona Que vivía prácticamente De la publicidad Y me dijo Que su especialidad Él era Modelo de pies Y manos O sea Que era Para el rodaje Donde tenían que aparecer Manos y pies Curioso esto ¿No? O sea Hasta que grado De especialización Llegamos Sí Aquí por ejemplo No tenemos O sea Hay gente que me dice Hay hecho de modelos De manos y tal De hecho ahora Justo me acaban de pedir Pero digo Mira es que las manos Ahora cambian tanto Además ahora se hacen Unas uñas tan diferentes Y tal Que digo Lo de tener modelos De manos específicas La verdad que no No los tengo Pero sí que es verdad Que hay gente Que está especializada En eso Sí porque además Para coger el producto Y tal Es muy importante Lo de las manos O los pies En caso de De zapatos ¿No? O de sandalias Y tal Necesitan los pies bonitos Y para eso además Necesitan los pies No solo bonitos Pequeños también Utilizan Para los modelos Ah Pequeños Sí Como si fases Los pies grandes No quedan tan bonitos Como la cultura china Antigua Exacto Sí, sí Que les ponían ahí Para que no le creciera El pie El mundo De la publicidad Que dicen que la publicidad Tiene que ser Veraz O verídica Pero también Una vez que se ha superado Ese umbral mínimo De realidad Que transmite la publicidad Es un mundo De creación También a veces Asombroso Sí Es un mundo De creación Eso Sobre todo Y el marketing No de qué manera Pero vamos Lo de que tiene que ser Verídica No lo sé Al contrario Creo que es Que es Que es Toda una mentira Pero bueno Igual que el cine También Al final Estás Es un poco Todo mentira Pero 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 Así que Justamente El crear esa mentira Que la compres Y que te sea atractiva Ahí están Los buenos publicistas Que Hay algunos Admirados Hay gente buenísima En la publicidad La verdad Tu experiencia Te dice que Tener una agencia De casting Desde Marbella Es viable Es positivo Y no lo digo Para que ahora La gente ponga Un montón de agencias Aquí Te hagan la competencia No mucho menos Pero bueno Tú ya eres La pionera Hombre Hace tiempo Sobre todo eso Cuando todavía estaba La peseta Sí Ahora igual No sé qué decirte Yo lo único Que a mí me conoce Mucha gente también Y Y no solo aquí O sea Yo ahora mismo De rodajes aquí Igual no tengo tanto También tengo más competencia Pero sí que me llaman Mucho Para actores extranjeros O sea Me llaman De Madrid Barcelona Y tal Para Para Pues eso Para Producciones De series Feliz Tal Porque tenemos Extranjeros O gente Especial También que vive En la costa Que igual En las ciudades Ya todos los que están Están un poco vistos Entonces no solo soy Directora de casting Sino que me llaman Otros directores de casting Pero yo creo que Ahí ya Porque ya me conocen Y saben Que tengo gente Que les puede valer En mis archivos Hay intentos De tráfico De influencia En el mundo De la dirección De casting Quiero decir Hay gente Que te viene Por decirlo Como en lenguaje Coloquial Con enchufo Con intentos De enchufo Para obtener Un papel O una O algún puesto Las veces Que bueno Hay gente Que de repente Igual Piensa que yo Yo lo único Que puedo hacer Es presentarlo Después tampoco Depende de mí Hombre Y si yo Y si yo Presento a la persona Es porque creo Que vale Porque mi misión Es que Ni el director Pierda el tiempo Ni el actor Lo pierda tampoco Entonces Una vez Le presento Por mucho Que me hagan La pelota Me hagan regalos Mucha mano No tengo O sea Yo ahí Ya depende Del director El productor Y tal Y Y Y si le pongo Ya de primeras Es porque creo Que les puede encajar Luego hay gente Que de repente Se enfada Porque no le llama Porque se entera Que hay un casting Y no le he llamado Pero vamos Si no llamo Normalmente Es porque Porque no lo veo O sea No lo veo Para ese papel Que eso no significa Que la persona No sea válida Que muchas veces Que buscan una cosa U otra Y normalmente Suele ser bastante específica Entonces tú tienes Tu misión Es presentar A la gente Que Que coincida Con lo que buscan ¿Cuál es tu experiencia Con el mundo De los actores locales? Los actores Nacidos O criados O crecidos En Marbella Pues Hay Aquí Tanto en Marbella Como en Málaga Y tal Hay muy buenos actores Mucho potencial De aquí ha salido De aquí ha salido Mucha gente Y de hecho Sigue habiendo Y hay muchas escuelas Hay muchas escuelas Tanto extranjeras Como eso Como hablaba antes Como Anatec En el ayuntamiento Que creo que Que son maravillosas Y hay muy buena cantera Yo creo Para aquí Para esto Sí, bueno Aquí los talleres De teatro De la Universidad Popular De Arte y Cultura Dieron Y vienen dando Muy buenos frutos Y también En el área de cine Cuando existían Los talleres de cine De ahí salió Bastante gente Que se dedica Actualmente Profesionalmente Al cine Sí Y aquí estuvo En este programa Estuvo no hace mucho Antonio Coca Sí, claro Que creo que Que ha trabajado Con vosotros también Sí, y luego Jesús López también Que él creo que también Da clases también Ahí en De teatro también Creo para los mayores Sé que él tiene también Que da clase Jesús Jesús López No, Jesús Ortiz Perdón Jesús Ortiz Sí Bueno, tú habías mencionado Anteriormente Un videoclip De Teo Cardalda Sí La rosa La rosa del reloj Háblanos de De este videoclip La rosa del reloj La rosa del reloj Es la hora de los enigmas Es la hora de los enigmas Cuando la tarde del verano De las nubes Mando milano Sobre las palomas benignas Es la hora de los enigmas Es la hora de la paloma Es la hora de la culebra El diablo se arranca Una cana Cae del árbol La manzana Y el cristal De un sueño Se quiebra Es, es la hora de la culebra Es la hora de la gallina El cementero tiene luces Sense antigua Ante las cruces Las regatas El viento El viento La dorina Es, es la hora de la gallina Es la hora de la doncella Lágrimas Cartas Y cantares El aire Pleno De azalares La tarde azul Solo una estrella Y es que es la hora De la doncella Es la hora De la lechuza Es cifra Escrituras El viejo Se quiebra De pronto El espejo Sale la vieja Con alcuza Y es que es la hora De la lechuza Es la hora De la raposa Ronda la calle Una vihuela Porta la vieja La mojuela Un anillo Como una rosa Es la hora De la raposa Es la hora De la alma Pena Una bruja En la encrucijada Con la oración Excomulgada Le pide al muerto Su cadena Es la hora Es la hora De la alma Es la pena Es la pena Es la hora De la lubricant Acecha El mozuelo En el pino El bandolero En el camino Y en el prostíbulo Satán Y en el prostíbulo Satán En el prostíbulo Satán Es la hora De la luz De la luz De la luz Con el prostíbulo Satán Es la hora De la luz De la luz Con el prostíbulo Satán Con el prostíbulo Satán Don Ramón Don Ramón Tiene usted Más de 2.800 Mensajes Acumulados En su Facebook Facebook ¿Qué animal es este? ¿Quién es usted? ¿Qué hora es? Precisamente Vengo a hablarle De la hora Hora de los enitos La hora De la paloma La hora De la culebra Es la hora Perfecta Para que usted Vuelva en sí Y no gaste Más tiempo En batallas perdidas Ni en utopías Sin alcanzar Espero que igual Él ha actuado muy bien Él ha estado Bueno Ahora ha estado Con A punto De estar cogido En una peli Que justo Bueno Por eso de la vida Justo ahora se ha caído Pero Pero tiene un talento Bueno Que no sé si querrá ser eso Que sea lo que Lo que él quiera Y si tiene que Deregar la agencia Pues que la herede Y si no Que haga lo que Creo que tiene Que Que tiene un talento Muy gordo Y Y un corazón muy grande Así que puede llegar Puede llegar muy lejos Yo creo Bueno El ejemplo lo tiene Con la abuela Y con la madre O sea Yo después Que él vaya Decidiendo Por cierto ¿Dónde tenéis Vuestra oficina? Porque puede que alguien En la sección Escuche Y diga Pues me gustaría Ponerme en contacto Con ellos A ver Si me eligen Para algo Pues lo suyo Es que nos contacten Por Ya además Justo donde va Por 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 la web Que tenemos un registro Por la web Que es Castingmaroya.com Y Y ahí se pueden registrar Y luego Cuando hacemos los castings A veces los hacemos En nuestra oficina O a veces los hacemos En algún estudio Y tal Ya dependiendo De lo grande Que sea el casting Pues Eva Nielsen Te agradezco mucho Que hayas estado aquí hoy Que nos hayas contado Cómo funciona Tu agencia En concreto Que en general Debe ser Cómo funciona La mayoría De las agencias De casting Y gracias Por esa creatividad Que nos ha llevado A disfrutar De estos dos Excelentes videoclips Que hemos tenido Uno de Ricardo Marín Y Antonio Carmoni Y el otro de Teo Cardalda Y a medida que vayas Teniendo nuevas producciones Cuando quieras Pues te das una vuelta Por aquí Y lo comentamos Genial Muchísimas gracias A vosotros Pues nada Hasta otra oportunidad Igualmente A todos ustedes Muchas gracias Lo mejor de cada casa En el número 25 Esperamos regresar La próxima semana Hasta entonces Chao Lo mejor de cada casa ¡Suscríbete!